¡Bienvenido! Ya tenemos con nosotros las noticias semanales de Bungie. Y para no enrollarnos con presentaciones, vamos directos al grano. Como ya presenté en el adelanto de ayer, el martes 29 de octubre viene Halloween. Y nos añaden algo que ayer no nos comentaron. Si veis mi vídeo con los adelantos del Festival de las Almas, de Halloween, hablo de que usaremos caramelos y monedas de chocolate extrañas para comprar los diferentes elementos de la Fiesta de las Almas. Bien, lo que no nos dijeron es que tendremos que llevar puesta la máscara de la Fiesta de las Almas para poder conseguir estos caramelos y monedas de chocolate. Además de ello, nos avisan de que los caramelos y las monedas de chocolate extraños no se pueden borrar uno a uno. Así que si por error o queriendo queremos borrar un caramelo o una moneda extraña, borraremos todo el grupo entero. Vamos, que si tienes 201 caramelos y quieres borrar ese uno, borrarás los 201. Pero no solo esto, también tendremos la nueva mazmorra. Y yo creo que empezará por aquí. No lo sé, ya lo veremos, pero... A mí me huele a que por aquí se entra. Pero espera, hay más. Si te gusta el crisol, la semana que viene nos meten un nuevo modo de juego. Hablaremos de ello en unos segundos. Y si esta semana todavía no te has embarcado en la aventura de conseguir el arco aliento del Leviatán, la semana que viene nos meten otro excepcional, el Secnófago. Lo traduzco del inglés, pero supongo que se llamará así. Bueno, y el nuevo modo de juego. En inglés le han llamado Momentum Control, así que supongo que en castellano será Control Momento. O igual se llama igual. Deja la lingüística para otros vídeos, habla ya del modo de juego. Oñe. Bueno, si creíais que el crisol ahora mismo apesta, pues la verdad es que mejor que no probéis este modo de juego. ¿Y por qué? El modo de juego sigue siendo Control, el típico de controlar las zonas. No obstante, le han metido unos cambios para aligerar la cosa. Habrá apariciones instantáneas tras la muerte. Todas las armas harán más daño. ¿Pero qué me estás contando? ¿En serio? No obstante, por otra parte, nuestras habilidades necesitarán que matemos a otros jugadores para poder ser regeneradas. Sí, vamos, la super, el cuerpo a cuerpo y la granada. Tampoco habrá radar. Bueno, ya era hora, se echaba de menos. Así que a tirar de detector de amenazas. Ay, los 9. ¿Volverán algún día? ¿Vosotros qué creéis? Bueno, sigamos. Las zonas se capturarán más rápido y por baja nos darán más puntos si tenemos zonas controladas. Más puntos que en el modo de juego de control normal. Y además, las supers, una vez las tengamos, tendrán muchísima más resistencia de lo habitual. Aunque nos recuerdan que tengamos ojo con las armas pesadas, ya que esas seguirán reventándonos el hojaldre. Mmm, hojaldre. ¿Eso ha sido una referencia? ¡No! ¡No, no, 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 no! Bueno, sí. Y no contentos con esto, además, la munición pesada reaparecerá muchísimo más rápido de lo normal. Y encima nos dará más munición. Aunque el modo de juego suena tentador, la verdad es que no sé hasta qué punto quiero jugarlo. Hmm, bueno, ya se verá. Durante el Festival de las Almas Perdidas, este modo de juego será el rotativo 6 contra 6. Sí, el típico que está arriba a la izquierda. Cuando acabe el Festival de las Almas, lo quitarán y seguiremos disfrutando de los rotativos habituales. No obstante, nos comentan que escucharán todo el feedback que les demos sobre este Momentum Control para ver si en el futuro lo vuelven a poner. En este punto, el Esta Semana en Bungie Oficial, que ya os dejo enlazado abajo, se pone un poco tedioso. Hablan de algo que ya ha sido evidente con Bastión de Sombras y son los cambios en los triunfos. Uno de ellos es que ahora muchos de los triunfos están divididos en subtriunfos. Hay que completar varios pasos antes de que nos den el triunfo. Y otro de ellos es que, si no lo habíais notado, de los tres nuevos títulos que se pueden conseguir en esta temporada, uno de ellos es imposible conseguirlo una vez se acabe esta temporada. En este caso me refiero al título Inmortal. Como veis de fondo, cada triunfo nos especifica que solo estará disponible durante la temporada de lo imperecedero. Cuando acabe la temporada 8, ya no podremos conseguir este título. Y aunque esto ya lo sabíamos, nos lo vuelven a sacar para comentarnos que se están pensando rediseñar los triunfos. Uno de los motivos es que, por ejemplo, la gente nueva, los que no han estado durante los dos años previos de Destiny 2, ahora pueden conseguir muchos de los triunfos sin ni siquiera hacer un esfuerzo. Y aunque suene a crítica de la gente nueva, y no lo es, a mí no me importa, a lo que se refieren, por ejemplo, es que el triunfo de llegar a nivel 50, ahora simplemente lo consigues con empezar a jugar, ya que ya eres nivel 50 cuando empiezas el juego. Así que han decidido que los triunfos previos a Bastión de Sombras de este tipo, ahora den 0 puntos. No obstante, si teníamos ya el triunfo, a nosotros no nos los restarán. Bueno, y vamos acabando. La semana que viene introducirán la actualización 2.6.1, y entre otras cosas corregirán lo siguiente. Si os estabais rompiendo los sesos, aquellos veteranos que teníais todavía pendiente la caja misteriosa, o la aventura de la Izanagi, por fin podréis continuar con ellas. Además, si por error habíais abandonado esta aventura, ahora podréis volver a recuperarla de Hada 1. Hablando de recuperar, si habíais perdido la aventura del Éxodo Negro, ahora podréis recuperarla de Failsafe. Otro de los errores que solucionarán es el que atañe al triunfo Diseño de Silimar. Este triunfo de los Señores de Hierro consiste en completar con los tres personajes todos los contratos que nos da Lord Saladino durante la Semana de Señores de Hierro. Si tras hacerlo no os habían dado el triunfo, con la actualización lo veréis completado. También es destacable que van a corregir por fin los contratos diarios de Eris Morn y el Atril. Hasta ahora, en vez de reiniciarse diariamente, lo hacían semanalmente. Y por último, algo de lo que ya hablé, y es que van a reducir el tiempo de carga de previsualización de nuestros equipos cuando estamos viajando entre destinos. ¡Oh, ya era hora! Como recordatorio, también nos comentan que el error que trajo el Hotfix 2.6.0.4, que hacía que el juego se colapsase al jugar Frago a Go Fanon, va a dejar de existir con la actualización 2.6.1. Y esto es todo. Muchas gracias por la paciencia. Espero que tengáis un buen fin de semana y hasta otra.